Vamos a casa de lina, vamos a casa de lina, que ya está un tambor Para el chango son los cueros, hay que ponerle caderno y harina con un kimbong Con poza estará bailando y una sardera cantando, le a chango ya lleva ya Me va a gustar el tango, el trono de la llamo, y vamos a limpiarlo a los dos